¿Cómo te sentiste en estos primeros minutos jugando hoy el amistoso ante colegiales? Bien, también hace dos meses que no estaba entrenando con nadie, así que bueno, me estoy acomodando en lo físico, pero contento, acomodándome al grupo, la verdad que me han recibido muy bien, así que contento. ¿Cómo estás físicamente? Poniéndome a punto, te vuelvo a repetir, estuve desde que terminó el campeonato con Temperley, que no entramos al reducido, estuve entrenando con un profe aparte, pero la verdad que necesito ponerme a punto, gracias a Dios falta, así que con los profes estamos en esa etapa física, así que bueno, poniéndome bien y bueno, sumando de a poco los minutos en fútbol. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha? No, uno, qué sé yo, ya a la edad que tengo uno trata de siempre darle, todo el equipo que estuve, buen juego, ser siempre salida y nada, el sacrificio y la entrega, mucha responsabilidad y bueno, esperemos que, esperemos tener un buen campeonato. ¿Por qué Almagro? No, porque la realidad es que me llamó Carlos Mayor y la verdad que eso al jugador es para nosotros importante, así que bueno, por eso elegí esta institución. Hace horas que firmaste, tuviste tu primer amistoso, ¿con qué grupo te encontraste de jugadores, cómo encontraste el club? No, bueno, la verdad que no conocía el club, las veces nada más que vine a jugar y la verdad que nada, encontré buena banda, chicos que quieren crecer, que la verdad que juegan muy pena la pelota, así que nada, uno viene a aportar el granito de arena, así que nada, te vuelvo a repetir, ojalá que tengamos un buen año. Es apresurado, pero te comprometo si te pido, si ya te hicieron decir el objetivo de hoy, o te plasmaron el objetivo de esta temporada. No, el objetivo es, a corto plazo ahora, es la Copa Argentina, obviamente un rival de mucha historia, un rival muy duro, pero bueno, y después obviamente tratar de jugar y que nos vaya bien a todos. Que sea Boca seduce mucho más, ¿no? Obvio, obvio, te vuelvo a repetir, un equipo súper importante, todo lo que mueve, así que ahora entrenarse bien y esperemos estar a la altura. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes, hasta luego.